Puedo Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Blanchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida, por tu amor Y se rendió la rumba, materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Ayer pregunté por ti, vas a ver cómo te va, me dicen que estás feliz, viajando de aquí para allá Pero me ha llegado un mensaje de texto, que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo, y yo cuando lo leo me digo que esto, no olvides que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es convivisa, negra o dorada, entonces dudas, va a enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Ey, ay, ay, ay Ay, Dios mío, qué brinda Ey, qué brinda Ey, baby Vente para acá Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Bailando, bailando Tu cuerpo ya es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo y me va saturando Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, ay besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con tremenda nota Bailando amor, bailando amor Es que se me va el dolor Oye nena, vamos a ser felices los cuatro Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas a hacer el rato Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas a hacer el rato Puerto Rico me lo regaló Subiendo la temperatura Dominicana ya repicó Porque la orquesta ya llegó Y de Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con habichuelas Puerto Rico me lo regaló Y la tabla merenguera Dominicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá tras la Zanduca, Ecuador, Billy Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en la vida Y el mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con habichuelas Puerto Rico me lo regaló Y la tabla merenguera Con Mexicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo O unser salón Óyelo bien Y su orquesta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh